Bueno, aprendamos rápido a cómo poner un vídeo de protector de pantalla en Windows 10. Vamos a esta página, yo les voy a estar dejando el link en la descripción del vídeo, el link directo para que ustedes descarguen este programita. Aquí pueden ver que pesa solo 2.1 MB, chiquito. Una vez estemos en la página, hacemos clic con el botón derecho del mouse y la traducimos al español, obviamente. Ah, perdón, olvidé decirles que lo que vamos a hacer es crear un protector de pantalla, crear un vídeo como protector de pantalla. He visto otros tutoriales que muestran cómo bajar protectores de pantalla, cómo descargar protectores de internet, pero lo que vamos a hacer nosotros es crear un protector con el vídeo que nosotros queramos, ¿ok? Lo vamos a descargar directamente desde aquí. Hacemos clic para descargar, obviamente. Empezará la descarga, que va a ser muy rápida porque es un archivo chico, pequeño. No pesa mucho. Ahí está, ya terminó de descargar. Ahora hacemos clic en la flechita y luego en Mostrar en Carpeta. Aquí lo tenemos, ahora hay que instalarlo. Esto es fácil, muy fácil. Hacemos clic derecho sobre el archivo, sobre el programa, y luego en Ejecutar como Administrador. Pulsamos en Sí. Solo tenemos para elegir dos idiomas. Obviamente vamos a elegir el inglés, pero tampoco es necesario que sepamos hablar inglés. No, es muy sencillo esto. Clic en OK. Clic en Next. Aquí marcamos esto para aceptar el acuerdo. Clic en Next. Otra vez en Next. Y comenzará la instalación rápida. Le damos clic a Finalizar. Y ahí lo tenemos. Bueno, lo cerremos. Bueno, ya lo tenemos. Por ahora lo cerremos, ¿OK? Ahora sí, por favor, presten mucha, pero mucha atención. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal. Si este video les ayuda, les funciona, suscríbanse, ¿OK? Por favor. Y activen la campanita de notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Mis futuros videos, ¿OK? Y si quieren aprender un montón de cosas sobre cómo personalizar Windows 10, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos, ¿OK? Bueno, presten atención, como les dije hace un momento. Lo que vamos a hacer ahora es elegir un video. Yo lo voy a hacer con este a modo de ejemplo. Hay que convertir ese video a el formato SWF. Así que nos vamos a ir a esta página, que también se las voy a estar dejando en la descripción del video, al enlace, para que ustedes accedan aquí. En este caso, es un video, a ver, clic derecho, propiedades, punto mp4. En mi caso, el video es mp4, pero si el video de ustedes es AVI o WMB, hacen clic aquí y eligen el tipo de archivo de video. Aquí está AVI, aquí está WMB, en fin. Bueno, el mío es mp4, ahí está. A, y elegimos SWF, aquí está. Ahora pulsamos en Elegir archivos. Buscamos el video, lo seleccionamos con un clic y pulsamos en Abrir. Bajamos un poquito y hacemos clic en Convertir. Esto va a demorar un poco, depende el tamaño del video. También depende de la conexión a internet. En mi caso es pésima, así que va a demorar un rato. Por eso quiero aprovechar para decirles que, si quieren saber cómo poner un video como fondo de pantalla, porque se puede, se puede con un truco, aquí les voy a dejar un video justamente para que aprendan, para que aprendan a poner un video como fondo de pantalla. Bueno, ahora está convirtiendo. Y tenemos que descargarlo, ¿sí? Aquí está el botón, hacemos clic. Se nos abrirá otra pestaña. Aquí pueden ver que se está descargando. Presten atención aquí, por favor. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. Los problemas con los archivos SWF. Miren, dice, este tipo de archivo puede dañar tu ordenador. ¿Quieres descargar bla 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 punto SWF de todos modos? No tengan miedo, descárguenlo. Descárguenlo. Les voy a dejar un enlace en la descripción también para que vean de qué se trata este problema. Aquí lo vamos a descargar, ¿sí? Pero no lo vamos a abrir a ese archivo. Le damos a descargar. No tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo. Ahí está. Aquí quedó en la carpeta descargas. Bueno, ahora abrimos el programa, el Instant Store. Que, a ver, no, no quedó en el escritorio. A ver. No, no quedó. Hacemos clic en inicio y lo buscamos aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí lo arrastramos. Hacemos clic sostenido y lo arrastramos hacia el escritorio para crear un acceso directo. Ahí está. Ahí lo tenemos. Hacemos doble clic para abrirlo. Hacemos clic en la primera opción. Y aquí le ponemos un título. El título que queramos. Yo, por ejemplo, le voy a poner prueba. Ahora damos clic en Browse para buscar el archivo SWF. El que acabamos de convertir y descargar. Recuerdan, ¿no? Aquí está. Lo seleccionamos con un clic y pulsamos en Abrir. Lo que hará esto es convertir ese archivo o armar, mejor dicho, todo eso y dejarlo como un archivo ejecutable. .exe, como un programita, digamos. Aquí dejamos en la opción del medio. Damos clic en Publicar, en Publish y luego en Crear. Aquí le ponemos otra vez el nombre. Prueba, Fíjense que se va a guardar como un archivo .exe, ejecutable. Clic en Guardar. Está en Progreso. Aceptar. Y nos vamos a la carpeta, a ver dónde quedó. Aquí está, miren, Prueba. Aquí ya está el ejecutable. Ya podemos cerrar el Instant Storm. Aquí le damos a que no. Ah, este es el que habíamos descargado. Recuerdan que nos preguntaba que si estábamos seguros de descargarlo. Bueno, como les dije, no lo íbamos a abrir. Lo eliminamos con tranquilidad. Y este es el protector de pantalla que acabamos de crear, ¿sí? Hacemos doble clic. Y aquí el antivirus me lo va a empezar a analizar. Pero fíjense que no va a detectar nada porque no tiene nada malo. Clic en Sí. A ver. Miren. Buenas noticias. El archivo parece seguro. Clic en Cerrar. Aquí en esta ventanita le damos clic a Continuar. Se va a instalar nuestro protector. Otra vez me lo analizó y está seguro. Clic en Cerrar. Bueno. Clic en Finish. Ahora, el último paso. Tenemos que entrar a la configuración del protector de pantalla. Hacemos clic en el buscador y escribimos protector de pantalla. Aquí está. Entramos. Y pueden ver el video. El protector de pantalla que acabamos de crear. En mi caso, en el tiempo de espera, lo tengo en 10 minutos. Pero lo voy a bajar a uno. Aunque no creo que el programa con el que grabo videos me muestre el protector. No creo que lo puedan ver ustedes. Pero sí. Sí funciona. Sí funciona. Comenten. Comenten si les funcionó o no. Bueno. Aquí ya le bajamos el tiempo de espera. Clic en Aplicar. Clic en Aceptar. Y vamos a esperar un minuto. Aunque, como les dije, no creo que me capture el protector de pantalla. El programa con el que yo grabo los videos. No sé. Bueno. A esperar. Yo lo estoy viendo. No sé si ustedes lo podrán ver. Ya les voy a decir. Una vez que esté editando este video. A ver si me lo muestra. Yo creo que no me lo va a mostrar. Pero lo estoy viendo. Bueno. No olviden suscribirse. Chau.